hola buenos días a todos bienvenidos a un vídeo más del canal bitcoin al día y hoy vamos a hablar de las estable coin para que quede medianamente claro que es una estable coin para qué se utilizan qué beneficios tienen las empresas que las emiten con que están cubiertas las estable coins y vamos a empezar diciendo que una estable coin una criptomoneda estable según la traducción literal lo que intenta hacer es una moneda digital o un toque vinculado a un activo un activo que no está en el mundo digital normalmente son monedas fiat las estable coin es decir intentan representar a una moneda del mundo real un dólar un euro una libra lo que sea también hay otras estable coin o le llaman estable coin a monedas que representan el valor de algunos metales como el oro o la plata incluso pero básicamente las monedas principales estable coin son para representar el fiat en el mundo cripto vale tenemos como ejemplo aquí por el usdt que es el títer famoso usdc y busd que son todas dólares digitalizados en este caso también hay euros digitalizados pero en este caso son dólares digitalizados porque casi todas las monedas en principio en muchos exchange se denominan o se hacen el intercambio en dólares en el intercambio de victor por ejemplo se habla siempre en dólares o en títer usdc o busd que son dólares también al final son dólares no podemos perder de vista que son dólares por eso se les llama estable porque no se van a mover su valor con respecto al dólar un títer equivale a un dólar y no se va a mover de ese valor puede haber una pequeña fluctuación mínima porque en el este en donde se es justo se haga el intercambio de ese dólar normal o sea un dólar fiat normal del de la calle del que tienes en un billete por un dólar digital que es el títer pues en ese exchange por lo que sea puede haber en un momento puntual mucha más oferta que demanda y puede desequilibrarse momentáneamente pero si tú tienes la paciencia suficiente siempre vas a poderlo cambiar uno a uno vale porque en teoría están respaldados y vamos a comentar luego cómo funciona cómo están respaldadas las establecóin esta es la segunda diapositiva que tenemos hay algunas establecóin que están asociadas a dinero fiat directamente es decir imaginaros una empresa que quiere emitir dólares digitales que le puede llamar como le dé la gana en este caso hemos puesto el simbolito de títer pero tú le puedes llamar dólares que saco yo o como le quieras llamar dólares míos o y le puedes poner el nombre que le dé la gana tú quieres sacar dólares digitales y lo puedes puedes decir bien voy a tener una cuenta en la que la gente que quiera me va en la gente que quiera que le digitalice su dinero me mete el dinero en esta cuenta esta cuenta bancaria no se toca es lo que va a respaldar los las monedas digitales de dólar que yo voy a sacar vale y cojo y si me meten un millón de dólares en esa cuenta yo puedo emitir un millón de dólares digitales de la moneda estable que yo cree que la puedo poner el título que sea puedo poner usd y m por ejemplo de miguel usd m vale dólares miguel vale pues hago esa cuenta con esos un millón de dólares que me han metido en esa cuenta mía saco un millón de dólares m de miguel digitales vale están totalmente respaldados los dólares están ahí yo solamente le intercambio el dólar físico a la persona que quiere tener el dólar digital por el dólar digital que yo creo pero que no es que lo esté creando es como que le estoy dando una fotocopia del auténtico que lo tiene digitalizado y que solo existe esa vale y no hay más nadie puede crear más solo los creo yo por lo porque los que me han depositado en la cuenta entonces están ahí respaldados si esas personas después de hacer su periplo por el mundo cripto comprando vendiendo con esos dólares que yo he creado digitalmente se cansan y ya quieren salirse del mundo cripto y dicen bueno ya no necesito los dólares digitales que son los que me están permitiendo operar en los exchange de cripto monedas ya no necesito ya ha hecho lo que tenía que hacer he comprado lo que quería vendido de saca algún beneficio lo que sea estos dólares digitales ya no los quiero tener quiero tener los dólares físicos me los devuelven yo les entrego los dólares físicos y quemo esos esos dólares digitales porque ya no los tengo ya se los he devuelto a la persona vale eso es como funcionan las estable coin asociadas a dinero fiat o respaldadas por fiat luego hay otras estable coin que están asociadas a otros activos de forma algorítmica que esto ya es más peligroso porque claro yo no tengo problemas si yo emito un millón de dólares digitales y los tengo ahí en el banco porque me los han depositado en cuanto menos devuelven los dólares digitales quemo esos dólares digitales y devuelvo los dólares físicos y siempre está la misma cantidad de dólares digitales creados que las que tengo custodiados en esa cuenta de banco y no hay problema el problema es cuando empiezas a poner otros activos de colateral sobre todo si esos activos no son lo suficientemente líquidos porque tú dices si puedo poner como colateral estos tres pisos que valen el triple de lo que de lo que yo estoy emitiendo en dólares y hay que pero si no lo puedes vender de repente porque hay una crisis enorme y no estás teniendo un riesgo o pones yo que sé como colateral como hemos dicho pues otra moneda digital cualquiera de estas que existen yo que sé pues como los colaterales a otra moneda y dices bueno pongo el triple de lo que equivale a dólares ya pero si en un momento determinado de mercado todo el mundo quisiese recuperar esos dólares que están respaldados por esa moneda aunque tú hayas exigido el triple de valor igual si quieres vender todos a la vez no hay suficiente dinero porque no es lo suficientemente líquido como para liquidarlos al precio que necesitas y estás teniendo un riesgo vale o sea que si las estás respaldando confía no hay problema si las está respaldando respaldando con otros activos empiezan a haber problemas de empresa de riesgos riesgos innecesarios desde mi punto de vista para que sirven las estable coin hay una definición por ahí de estable coin que dicen que sirve para disminuir la volatilidad eso no es cierto o sea una estable coin no la creas para disminuir la volatilidad para eso te quedas con los dólares o con los euros porque si es un euro o es un dólar digitalizado que volatilidad vas a disminuir si no vas a invertir en nada ya estás disminuyendo la volatilidad porque la volatilidad se mide respecto a la a tu moneda no por ejemplo si yo compro una acción cuando digo que está volátil si yo tengo euros en mi cuenta bancaria me refiero a que está volátil contra el euro que algunos días vale unos euros y otros días vale menos euros o más eso es la volatilidad la variación de del valor con respecto a mi dinero fiat entonces las estable coin no son para reducir la volatilidad porque la volatilidad de una moneda fiat es cero si tú no inviertes evidentemente no tienes volatilidad cualquier cosa que inviertas ya tienes volatilidad pero la volatilidad dependerá del activo que inviertas si el activo es muy volátil pues tendrás más volatilidad y si es menos volátil tendrás menos volatilidad pero si tienes una estable coin no estás invirtiendo en ese activo con lo cual no estás disminuyendo ninguna ninguna volatilidad así que esa definición que se ve por ahí es absurda no tiene ningún sentido para qué sirven las estable coin para digital digitalizar activos no digitales básicamente asociados a monedas fiat aunque también ya he dicho que metal es como el oro es decir es como un puente entre entre el mercado fiat o las monedas fiat y el mercado cripto porque pues porque a veces es muy difícil trabajar con los bancos directamente si fuese muy fácil trabajar con los bancos y el dinero fiat se manejase muy fácil y muy rápidamente por el mundo digital no habría problema no habría que hacer estable coin no se necesitaría si tú pudieses comprar y vender fácilmente contra el dólar directamente no existiría el títer no existiría ninguna estable coin el problema es que las monedas fiat no se mueven tan fácilmente como las monedas cripto las monedas cripto son mucho más rápidas mucho más baratas de mover entonces lo que estás haciendo es hacer más dinámicas las monedas fiat con las estable coin eso de lo que es lo único de lo que se trata y más barato los intercambios entre ellas porque el sistema tradicional de transferencias sepa etcétera es más lento más costoso esa es la única razón de existencia de las monedas estables en cripto monedas utilizarlo como si fuera el fiat pero con mucha con todas las ventajas de las cripto monedas la rapidez el coste bajo etcétera esa es la en realidad el para qué sirven las estable coin ya digo que si el fiat se pudiese mover igual de rápido igual de fácil igual de barato que que se mueven las estable con en la blog en la block chain no tendría ningún sentido es tener una estable coin porque directamente harías todas las compras y con las ventas en los estén las harías directamente en dólares directamente en euros vale hay estén que sí que hacen directamente en dólares y directamente en euros pero no todos y por eso existen las estable con pregunta si las estable coin sirven para pasar de cripto a fiat vas a elegir una con riesgo o una respaldada directamente con fiat es lo que hemos dicho antes si si tienes una estable coin algorítmica que no está respaldada directamente con fiat para qué vas a elegir esa estable coin si tienes otra que está respaldada totalmente por fiat pues no no tiene no merece la pena correr el riesgo cuando estás con un activo con el que no vas a ganar nada porque es un activo con el que no vas a ganar nada es la réplica del euro o la réplica del dólar en este caso la mayoría son réplicas del dólar con lo cual si tú tienes dólares e inviertes en una estable coin de dólar no vas a ganar nada porque es lo mismo vas a tener el mismo valor un dólar equivale a una estable coin de un dólar con lo cual para qué vas a elegir una algorítmica no tiene ningún sentido las estable coin representan en el mundo digital algo del mundo físico básicamente ya digo monedas fiat aunque podría ser también como he dicho antes podía ser oro también no y la volatilidad lo que hemos dicho depende del activo en sí no de la estable coin la estable coin es volatilidad cero porque representa el fiat así que esto es para desmentir eso que se dice que las estable coin son para disminuir la volatilidad no son para disminuir la volatilidad tú si quieres disminuir la volatilidad te pasas a fiat y ya está volatilidad cero si no inviertes volatilidad cero cualquier inversión tiene volatilidad entonces cómo vas a disminuir la volatilidad de una inversión con una estable coin no no tiene ningún sentido es no invertir tener una estable con es no invertir directamente así disminuye la volatilidad no invirtiendo no es un activo que esté descorrelacionado con otro y que al tener una cartera diversificada disminuye es la volatilidad no es no invertir directamente vale ya es fiat digitalizado quiero que se quede claro ese concepto porque es es lo único que es las estable coin pregunta de dónde sacan los beneficios las empresas que emiten estable coin si yo por ejemplo como he dicho antes en el ejemplo quiero emitir una estable coin que sería dólar miguel estable coin y digo bueno pues me ingresáis ahí el dinero que queráis invertir en el mercado de criptomonedas y yo os paso una estable coin que se llama dólar miguel porque me la he inventado yo basada en esas reservas que tengo en esa cuenta no qué gano yo haciendo eso pues yo ese dinero que lo tengo en la cuenta bancaria lo puedo poner en una cuenta que me dé algo de interés mientras vosotros utilizáis esas monedas en el mundo digital yo tengo ahí el millón que me habéis ingresado yo os he dado el millón en estable coin vosotros las utilizáis por ahí hacéis lo que queréis con ellas y yo lo tengo en una cuenta bancaria que me da el 0,5 por ciento anual pues ya está yo os hago ese beneficio sin hacer nada sólo os he creado la estable coin para que vosotros podáis utilizarla en el mundo de las criptomonedas y cuando no la queráis pues como es una cuenta a la vista que me da un 0,5 por ciento de interés y el dinero está en liquidez total pues cuando alguno quiera salirse y volver a tener su dinero fíat en el mundo real pues se lo devuelvo y se queman esas estable coin que se han creado para dártelas y que las utilices durante el tiempo que estés ahí y ya está de ahí se saca el beneficio en el caso de títer por ejemplo no sólo lo tiene en una cuenta todo el dinero hay a un 0,5 por ciento tiene una parte importante el sesenta y pico por ciento en bonos del tesoro de eeuu dándole una rentabilidad mayor todavía los bonos del tesoro de eeuu es lo más líquido que pueda haber lo puedes hacer líquido prácticamente al momento con lo cual es casi casi fiat no es fiat pero es casi casi fiat esas son las estable coin más fiables las que tienen el dinero en dinero porque tiene una gran cantidad en dinero 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 o sea dinero físico en los bancos y una parte en bonos del tesoro americano que es lo más líquido y lo más parecido al dinero que puedes tener de ahí sacan sus beneficios tienen tu dinero y lo tienen ahí en bonos del tesoro y en dinero que en las cuentas bancarias pues les estará generando algún pequeño interés ahí es donde sacan ellos el dinero ese es su interés no tienen ningún interés adicional vale así que bueno espero que con eso quede claro que son las estable coin por cierto hablando de de las estable coin que respaldan el dinero con fiat hay muchos rumores por ahí desde hace un montón de tiempo de que si no están bien respaldada que si no sé qué la mayoría están auditadas la mayoría están auditadas de hecho títer se le exigió que estuviese auditado todos los meses por un tribunal de nueva york y la gente todavía dice que no está respaldada o sea al tribunal le valen los informes que le pasa títer y a vosotros a algunos de vosotros no os vale bueno pues creo que no tiene mucho sentido si el tribunal acepta esas auditorías como válidas yo no soy quien para llevarle la contraria a ningún tribunal por lo tanto pienso que títer está bien garantizado porque si está presentando auditorías a los tribunal al tribunal de nueva york todos los meses pues yo no soy para quien nadie para decirle que el tribunal no está que está aceptando cosas que no son reales vale y así todas las estable coin que tienen fiat están auditadas las empresas de auditoría tampoco tienen ningún incentivo a auditar algo mal porque es en contra de su prestigio con lo cual yo todas esas empresas que están emitiendo estable coin y están auditadas pues evidentemente me lo tengo que creer no voy a ser yo el más listo del lugar diciendo que no que esas auditorías están mal hechas y que no están respaldadas entonces bueno pues eso es lo que hay y eso es lo que quería explicaros para que la gente entienda perfectamente que es una estable coin y las diferencias que hay por cierto entre las que son respaldadas por fiat y las que están respaldadas por un algoritmo extraño que vete tú a saber qué cosas hay por dentro que es lo que nos llevó al desastre de terra luna vale colapsó por eso porque al final el algoritmo tenía sus agujeros oscuros y ya digo si no está respaldado directamente por fiat puede haber peligros peligros de liquidez muchos peligros puede haber incluso aunque esté sobre colateralizado da igual vale así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego